paisanos amigos en esta ocasión les estoy presentando el municipio de guarita en el departamento de lempira honduras acá les estoy presentando unas tomas aéreas ok aquí me encuentro en el parque central de guarita para aquellas personas de que no han visitado el pueblo por muchos días muchos años entonces aquí les estoy presentando un poquito de nuestro querido guarita lempira ok acá les quiero presentar bueno ahí al fondo está la iglesia me voy a ver ok aquí están los billares de don avilio aquí está así pueden ver yo amo guarita aquí es el parque central enfrente de la iglesia católica así aquí eran los famosos billares de don avilio que bueno lo recordamos fue muy conocido aquí volvemos con el nombre de yo amo guarita pueden ver el parque ahí al fondo si pueden ver muchas flores muy bonito en arreglado bueno muy limpio en general ok eso es muy bueno a que mejoremos nuestra cultura acá les estoy grabando un poquito más desde el aire a meses la calle principal ahí al fondo a la izquierda si hay algún carro ahí va para el calvario así seguimos basta la colina en todo y todos los lugares a este vídeo ha sido grabado a final de julio agosto del 2024 a pueden ver que todo está muy verde estamos en pleno invierno llueve mucho entonces por esa razón toda la vegetación está muy verde acá si pueden ver la cúpula de la iglesia muy bonito acá si al lado izquierdo es bueno el barrio san antonio que se conoce ok aquí estoy grabando desde la colina a esta parte aquí es el barrio si miramos aquí una callecita que está en mano derecha esa va para la colina ok aquí me estoy moviendo un poco para guarita para el centro ok ok pueden ver voy a regresar la la cámara ok aquí está el centro de guarita ese es el centro así me muevo aquí un poquito para la izquierda así al fondo ese caserío de san juan guarita a nuestras montañas muy bonitos todo verde citó qué mal les puedo presentar acá ok siempre es san juan me estoy moviendo un poco en dirección del salvador si se hubiera seguido para el lado pero ok me regrese acá nuevamente en otra vista aérea siempre de guarita a pueden ver la cúpula que ese es algo que se mira de todos lados aunque ahí es para las pilas no podemos ver el colegio desde aquí estamos muy largo pero es el barrio las pilas que pertenece a san juan ok otra vez ahí volvemos al centro de guarita así pueden ver ahí muy bonito el centro de la plaza el parque y se mira también desde tomas desde un dron ok qué más ok vamos a esperar otras tomas acá a ver si hay más otro videíto ah pues sí en general esto es lo que les puedo traer desde a guarita lempira ok eso es todo por ahora y espero que lo hayan disfrutado y y y y y y y y y Gracias por ver el video.